Y creo que es importante también decirle que el grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, anunció ya su disposición de reanudar los diálogos de paz durante el gobierno de Gustavo Petro, que se instalará en el país el próximo 7 de agosto. Y cito, el ELN mantiene activo su sistema de lucha y resistencia política y militar, pero también su plena disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017, dice un comunicado del grupo guerrillero. La agrupación emitió ese comunicado luego de conocerse el triunfo de Gustavo Petro en el balotaje de los comicios presidenciales celebrado ayer domingo en Colombia. Y bueno, después de la clase de historia del presidente, después de darle a conocer este comunicado del ELN que asegura que mantiene activo su sistema de lucha de resistencia política y militar, pero también su disposición para avanzar en el proceso de paz, escuchemos también la opinión del maestro Ricardo Sevilla.